hola y bienvenidos a mi canal yo soy natuchis y no chicos realmente hoy no va no voy a tocar el ukulele ukelele como primero yo le digo ukelele no chicos y empiezo a cantar creo que youtube eliminaría mi canal no 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 bueno si ok nada hoy sinceramente quise hacer un vídeo totalmente distinto simplemente quería contarles mi historia cantada no mentira el principal yo tengo una hoja acá si voy a empezar a dibujar mientras tanto yo le voy a contar una historia que ya muchos lo conocen otros no porque son nuevos así que quise hacer un vídeo algo totalmente distinto no quería hacer una historia tan aburrido triste como lo había hecho en mi antiguo canal ya que nada en ese vídeo es como que daba lástima y ese no es el caso no quiero dar lástima quiero dejarles algo bueno así que nada comencemos con este hitam mientras tanto yo voy dibujando bueno nada todo comenzó en mil novecientos la mentira bueno ya todos saben vida así que no hace falta aclarar nada todo comenzó cuando a mi mamá le dijeron que había quedado embarazada y le dijeron corre riesgo tu vida o la de tu bebé así que decidí si preferís tenerlo o no y obviamente mi mamá dijo que sí así que gracias mamá si no miren la preciosura que se había quedado la mía y mi mamá decidió tenerme así que nada acá estoy para contarles mi historia quizás alguno se sienta identificado quizás no no sé whatever bueno más o menos al año y medio casi dos años más o menos yo no caminaba y mi mamá no sabía por qué hasta que me había llevado a diferentes hospitales y ninguno sabía que era lo que tenía hasta que después me llevó al garrahan que ese hospital pasaron muchas cosas dentro de su tal que creo que haría un ser y tan y no terminaría más pero realmente he conocido gente totalmente increíble me tocaron unos médicos excelentes y realmente y bueno ahí me detectaron que tenía el raquitismo hipofofatémico para el que no sabe lo que es eso es falta de calcio en los huesos tenés deformidad deformaciones no sé cómo se dice tenés deformaciones en el cuerpo obviamente caminas con marcha de pato que era lo que yo hacía así que nada estuve en tratamiento mucho tiempo tomando medicamentos y obviamente los médicos le decían a mi mamá que cuando yo fuera creciendo iba a estar postrada en una cama o que iba a estar en una silla de ruedas para toda la vida y no fue así así que mi mamá en ese momento como hay un puentecito ahí en el a la salida del garrahan ella fue por ese puente y casi más se suicida conmigo a UPA literalmente fue así hasta que sintió como que alguien la tironeó para que no lo hiciera y nada fue ahí cuando ella comenzó a ir a una iglesia y yo ahí desde ese momento prácticamente me crié en una iglesia y creo muchísimo en dios porque he visto cada cosa chicos en mi vida que wow siempre estuviste ahí dios fue algo muy loco lo que pasó pero nada así fue la historia pero continúa no obviamente he sufrido bullying durante toda mi niñez y adolescencia era horrible que salir y que todo el mundo te mirara como si fueras un extraterrestre odiaba mi cuerpo me odiaba a mí sinceramente no tenía ganas de vivir pero bueno con este tipo de problemas de salud tuve que tomar más leche cosa de que a mí no me gusta para nada yo prefiero tomar toda mi vida agua bien para que se tenga una idea no tomo ni jugo ni gaseosa chicos si tengo que tomar jugo porque no hay otra cosa bueno lo tomaría pero no, sin agua yo no puedo vivir chicos literalmente me parece maravilloso ¿qué les estaba diciendo? ah eso después obviamente mis dientes los tuve que cuidar porque esta enfermedad es propenso a eso ¿no? a que uno pierda los dientes si no los cuida bien he usado brackets para aquellas personas que me dicen que no usen brackets sí chicos he usado brackets realmente fueron como dos años más o menos año y medio fue horrible porque tenía unos dolores igualmente ahora tengo que seguir en control pero nada gracias a Dios no los perdí hay otros casos que sí que es horrible nada y después cuando tenía 14 años me operaron de la columna de doble escoliosis que literalmente duró 10 horas esa operación y adivinen que sí los médicos eran español arre ¿qué tenía que ver? no, bueno, nada nada, duró 10 horas hicieron todo lo posible obviamente salió todo perfecto y después no sé cómo quedaba más o menos me dijeron para operarme de las piernas pero no sé si este dibujo está quedando bien porque no tengo buen pulso chicos estoy hablando de todo un poco ¿no? nada, me dijeron de operarme de las piernas y claramente yo dije que no porque corría riesgo mi vida y entonces dije no, bueno el que me quiera que me quiera como soy ¿no? hay más he conocido casos que se tuvieron que operar muchas veces o que no le salió bien y nada también fue un poco de miedo ¿no? ¿qué tal si me sale mal y no vuelvo a caminar? no estoy tan concentrada en el dibujo que tengo miedo de equivocarme al estar hablando lo iba a hacer cocinando miren si lo hacía cocinando y creo que explotaría la casa y bueno hoy en día los médicos no entienden como sigo viva o como yo no tengo dolores en el cuerpo o en los huesos porque prácticamente no debería existir pero gracias a Dios estoy viva acá contándole esto a ustedes ¿no? obviamente sigo en control no tomo ningún medicamento lo cual muchos no lo pueden creer eso porque realmente es un milagro y claramente puedo hacer vida normal correr saltar caminar etcétera obviamente siempre con cuidado ¿no? porque por la columna ya sabemos les voy a estar dejando un pequeño clip videoclip de cómo es hoy día mi cuerpo para que tengan una idea igualmente ya habrán visto las imágenes nada simplemente decirlos decirles eso ¿no? nací tengo vida tengo un propósito y mientras esté viva voy a seguir luchando por mis sueños ayudando a la persona que sea que se me cruce en el camino yo obviamente no quería mi cuerpo lo odiaba no podía ni verme en un espejo así que fíjense en la gravedad de eso hasta que poco a poco uno es como que se empieza a querer aceptarse tal y como es que lo importante es el corazón chicos no el físico hoy está mañana ya no obviamente siempre le decía a Dios le reprochaba por qué me pasa esto a mí y todo tiene una razón todo tiene un propósito ¿no? así que yo voy a estar eternamente agradecida a Dios porque por lo menos tengo una vida puedo caminar puedo hacer miles de cosas con cuidado obviamente y uno eso siempre lo tiene que valorar ¿no? así que si vos que estás pasando por este problema o tal vez por otra situación y te sentís mal no crees tu cuerpo sinceramente déjame decirte que primero te tenés que querer vos valorarte yo antes ponía frases en en el espejo donde no ponía frases me decía a mí misma sos hermosa te quiero mucho me encanta como sos todas esas cosas ¿no? como para levantar la autoestima vendría a ser pero sinceramente ayuda ¿no? y no compararse con ninguna otras chicas yo sé que hoy en día todo el mundo todas las chicas en especial quieren tener ser perfectas 90 60 90 cuando en realidad chicas la belleza es lo de menos créanme lo importante es el corazón como es una persona su corazón vale más que cualquier otra cosa así que nada quieran ser como son no se comparen con nadie porque cada uno cada una es único única querete valorate y como dije una vez y lo voy a decir siempre que la única discapacidad está en la mente Dios te ama un montón y detrás de todo eso que tengas que venga siempre hay cosas mejores chicos creo que voy a dejar el video hasta acá me estoy muriendo de calor no se imaginan el calor que hace acá en México voy a decir cualquiera en Argentina nada me estoy muriendo y literalmente ya terminé este like está bueno está bueno me gustó más el ratoncito y la pizza ah y la hamburguesa también solamente le faltaría el color déjenme mostrarles un dibujo que había hecho miren este era el dibujo que realmente muchos me dijeron que si lo había cargado y prácticamente no lo hice no sé si se ve lo de adentro pero es las mandalas Dani Hoyos es una genia literal así que por eso la empecé a hacer así realmente es un es un lío poder hacer esto lo que está dentro obviamente porque te lleva mucho tiempo mucha paciencia pero está bueno está bueno y bueno nada eso simplemente quédense como son acéptense ustedes mismos primero quién importa lo que los demás digan chicos y chicas ustedes son hermosos como son y no como se puedan vestir o si tienen juventud hoy en día es que es maravillosa o si tienen un cuerpo perfecto así que nada querete 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 no era un tema de drog sí creo que sí ok no tengo más nada que decir así que voy a dejar este vídeo hasta acá espero que les haya gustado y que me hayan podido conocer un poco más así que nada miren la preciosura que se perdieron nada ni mil palabras puedo escribir todo lo que llego a sentir si yo te miro estaba en casa y me puse a escribir esta canción que soñé durmiendo contigo dime dime por cuánto cuánto estarás te quiero tanto 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 que no sé qué serán de mí si te vas quédeme tan fuerte que no pueda pensar gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia natuche natuche ¡Gracias!